Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES Bueno, ya habéis visto en el título lo que pone Bye bye Windows Phone Mobile La verdad es que es una pena Y cuando la gente me pregunta Que cual es el sistema operativo donde yo más cómodo me siento Siempre he dicho que ha sido Windows Phone Me ha apuntado todo Este video va a ser un video largo O sea, el que quiera ver el video Que se ponga unas palomitas, un sandwich Una Coca-Cola, lo que sea, porque va a ser un video largo Porque aquí tengo todas las anotaciones Desde el primer video que subí en el canal Hace ya 3 años 3 años, sobre Windows Phone Sobre Windows Phone 8.0 Hasta toda la evolución que ha hecho Windows Phone, hasta el Windows 10 Mobile Y todas las expectativas Que para mi tenían Y todas las colaboraciones que yo he hecho Y quiero comentaros todos esta trayectoria De lo que yo he subido en el canal Y que es una pena para mi porque es un Sistema operativo que me gustaba mucho Bueno, vamos al lío El primer video que subí sobre Windows Os voy a contar un poquito de mi historia Fue el 1 de febrero de 2014 Fue la review de Windows Phone 8.0 Yo cuando empecé el canal Pues tendría unos, no que sé 30, 40, 100 suscriptores Y yo llamaba a las marcas Pero las marcas a mi no me hacían ni caso Claro, tú llamas a una marca Le dices, oye, déjame un movie Para hacer una review Y te dice la marca Tienes 4 videos y tienes 30 suscriptores ¿Dónde vas? No te haces ni caso Y la única empresa que me abrió la puerta Me acuerdo que fue Nokia Vale, Nokia me abrió la puerta Y me dijo, vale Te voy a mandar Nokia Lumia Desde la gama más baja Hasta la gama más alta Poco a poco vamos a ir trabajando Con ello Y me mandaron el Nokia Lumia 520 era un teléfono bastante compacto Tenía 4 pulgadas de pantalla Era bastante gordito Y venía con el sistema Windows Phone 8.0 Que estaba bastante verde Bueno, yo cuando lo cogí dije Pero que mierda es esta O sea, claro Yo venía de estar con Android Y claro, yo decía Pero ese teléfono Yo tenía, me acuerdo que tenía un Zopo C2 Era un teléfono que iba como iba Pero yo decía Esto no hay notificaciones Como va esto O sea, era un poco como extraño ¿Vale? Tenía los style Que ahí te ponía Por ejemplo En Twitter te ponía 3 Que decía que te habían mandado 3 Twitter O algo así En WhatsApp te ponía un 2 Pues te han mandado WhatsApp Era un poco como extraño Y dije No sé Y bueno Y el 1 de febrero Hice como la review Bueno En aquella época Pues Bueno Voy a enseñar un poco Unas cuantas imágenes Pues hacer la review Como Bueno En la descripción Voy a dejar Voy a hacer una Una lista de reproducción Con todos estos vídeos Que voy a mencionar ¿Vale? Para que si queréis Podéis poner la reproducción Y los vais viendo Y Y la review De Windows Phone 8.1 O sea 8.0 La verdad Que lo primero Que me di cuenta Es que Que no me gustaba El sistema Por como iba Claro Porque estamos todos Como No decir aborregado Pero Estamos todos Encajetados De que tienen que ser iconos Y que tú pinchas iconos Y Que tiene que tener Su Pues Su Sus aplicaciones Y tal Y claro Windows era otra cosa diferente Windows era pues Eran tile Eran como cuadraditos Era totalmente diferente Y hice como una Pequeña review Bueno Que no sé si se le puede llamar Review Y bueno Y el vídeo fue normal Luego el 4 de febrero de 2014 Ya hice la review Del Nokia Lumia 520 Que ya hay Se ve un atismo De lo que yo quería hacer Que es lo que yo hago ahora Con algunos textos O con algunos efectos Como yo quería hacer Los Ahora Yo claro Yo editaba en aquella época En Movie Maker Claro Pues salían las cosas Como salían Bueno De hecho Es una cosa buena Siempre que tú Mires para atrás Y así ves el avance Porque si tú Haces un producto De eso Esto lo voy a decir Para la gente que quiere Ser superperfeccionista Todo haciendo el vídeo Perfecto No sé qué Tardas un año En hacer el vídeo Perfecto Mientras que otro Va haciendo 100 vídeos O 200 vídeos Mal Pero poco a poco Va aprendiendo Que es lo que Que es la idea Que yo aprendí Vale El 4 de febrero Saqué el Nokia Lumia 520 Realmente quedó un teléfono Que iba bastante bien Bastante fluido Es que eran teléfonos Que tenían 512 MB de RAM O sea no tenían 1 GB de RAM Tenían 512 MB Y tenían 8 GB de almacenamiento Y iban bastante bien Iban bastante bien Pero bueno Todavía no me acaba de convencer Luego el 15 de febrero Ya subí la review Del Nokia Lumia 625 Que tenía 4,7 pulgas de pantalla Ya la cámara un poquito mejor Esto de la curva O5D Esto de la pantalla O5D Esa curva Ya lo tenía Nokia Lumia En aquella época Eso de la curva Que yo lo veía fatal Yo decía Es que este teléfono Se te cae Y lo primero que da Es la pantalla Es que no tiene Ni un reward de los lados Me lo he dado guarrería O sea Y todo el mundo O sea Todo mi alrededor Lo veía como un punto negativo Que sobresaliera la pantalla Y ahora resulta Que es un punto positivo Ahora es Uy Que tiene más curva o 5D No lo entiendo Después estuve En el primer Mobile World Congress Que aquí quiero agradecer Siempre lo digo Agradecer a Edward De Pro Android Porque si no fuera por él Yo no hubiera He usado a ese Mobile World Congress En el sentido de que Yo tenía unos 100 suscriptores Y él pues me apoyaba Con algún like O con algún vídeo Y se me puso el canal Como uno No sé si se me puso No sé cuántos suscriptores Se me puso Pero el caso es que Yo conseguí entrar a la Mobile ¿Vale? Y claro No pague nada O sea Bueno pague el viaje Pero claro Luego la estancia Me quede en su casa Él me ofreció su casa Sus padres me ofrecieron su casa Que yo Ahí Pues siempre digo Que no tengo nada Que reprochar Lo hago yo con Edward Perfectamente Y siempre tengo que agradecerle Ese tema El tema del Mobile Ahí Me analice El Nokia XXL Que no cuenta Porque eran Terefonos con Android Bueno Aunque la versión Era Metro Estuve ya Si era como un Windows Phone Lo único que tenía Android Por debajo ¿Vale? Y no tenía la Google Play O sea Estaba de hecho De tal manera Luego El 1 de abril Yo hice un launcher De cómo poner un teléfono Android Con Windows Phone ¿Vale? Que era Me acuerdo De los primeros Huawei Los Huawei AccentMate Que me estaba dejando La vaca Huawei Que iban más o menos No eran muy allá Esos Huawei Y le puse Un launcher Que había Que estaba Con el tipo Que estaba El vídeo Y la verdad Es que Molaba Molaba Pues me iba a transformar Eso Es una cosa Que siempre me ha gustado Ante Android Que puedes transformar El sistema En otro sistema Y ya 6 de mayo Tomé la decisión De dejar Android Que es uno de los vídeos Que más vistas tiene Que tiene Ese vídeo Tiene Ciento y pico mil visitas ¿Vale? Gracias También a Edward Que me dio un like En aquel vídeo Bueno Pues ese vídeo Claro En aquella época Android No era tan fluido Como es ahora Me acuerdo En aquella época Que Android Era un teléfono Era Siempre había como Que rutearlo O sea Tú tú probabas Un pepino de teléfono Imagínate Samsung Galaxy S4 Te lo comprabas Iba bien Pero si lo haces Le rute Y le metes Novalon No, no era Novalon Era aquello Era Ciano Jet Si le metes Ciano Gen Entonces ya Yo decía Pero a ver ¿Cómo es esto? Que yo me compro un Ferrari Pero cuando lo tengo Digo no Pero para que el Ferrari Vaya bien Hay que hacerle Hay que hacerle una historia Y cambiarle el cabreado Yo me cabreaba Y decía Es que esto no puede ser normal Tú tienes que comprar Un teléfono de alta cama Y funcionar perfectamente Entonces Me estaba picando la nariz Perdón Entonces Claro Yo decía No sé No sé ¿Por qué? Entonces hice un vídeo Me acuerdo que es súper cutre En el sofá de mi casa Con la cámara El audio como salió Pero fue un vídeo que gustó mucho Y me pasé a Windows Phone También sabes que pasó ahí Pasó un momento Que se me rompió El teléfono de Android Entonces estuve como Un mes y medio Dos meses Utilizando Windows Phone solo Porque que pasa Cuando tú coges otro sistema Que me hablo de Windows Phone Como te puedo hablar De iOS O te hablo de Android Cuando tú estás en un sistema operativo Yo estoy en iPhone Por ejemplo Y me gusta como utilizo iPhone Y te cambias a Android Y dices tú Es que yo en iPhone Agosto Siempre tienes tu paranoia De tu sistema Porque somos individuos De costumbre Nos acostumbramos A una cosa Y eso es lo que funciona Claro Yo como no pude utilizar Android Porque tuve que utilizar Windows Phone Empezar a costumbre En vez de decir Que guay Como mola Luego ellos me dejaron Un teléfono Durante casi un año Que era el Nokia Lumia 620 o así Era un teléfono Que tenía 3,5 pulgadas De pantalla Pero iba perfecto Iba como un tiro Y los teléfonos Que vuela La batería me duraba Pues a lo largo del día Tiene una batería Super pequeña Pero como la batería Era muy pequeñita Se veía bastante bien La cámara Decente Yo decía Ese teléfono Y volaba Ese teléfono Es un teléfono Que más me ha gustado Y volaba Entonces Ahí fue que tomé la decisión Para dejar Android En 13 de mayo Hice ya la review oficial De Windows Phone 8.1 Que fue un salto grandísimo Yo creo que el salto más grande Más que de 8.1 A Windows 10 Mobile Fue el de El de Windows Estoy hablando Vale El de Estoy hablando Sí El de Windows Phone 8.1 Ya tenemos Ya tenemos una cortina De notificaciones Tenemos La transparencia De los Tile Tenemos algunas cosas Bastante interesantes Y yo digo Hostias Mola 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 Windows Phone Ya he empezado a gustar más Después el 21 de mayo Te estoy hablando De 2000 Estamos en el 2014 Subí la review La primera review Del Nokia Lumia 1320 Ya subí Con mi hija Con Nicole Que fue el primer video Que salió Uno de los primeros videos Que salió Y íbamos hablando Sobre Sobre Windows Phone Y la verdad es que Era un teléfono Que me gustaba bastante Y me acuerdo que ella decía Este teléfono está bien Pero es muy grande Porque tenía 6 pulgadas De pantalla Y ahora todo el mundo Busca teléfono gratis Ahora tú lees un teléfono A una persona de 5 pulgadas Y dices Este teléfono es muy pequeño 5 pulgadas Como que era muy muy pequeñito Y ahora todo el mundo Quiere teléfono grande Y en aquella época 5,5 pulgadas de pantalla 6 pulgadas de pantalla Era como ¿Dónde vas a jugar Este teléfono tan gigante? Como que era todo muy grande Y también recuerdo Que tenía En las franjas InfoES Tanto en Facebook Como en Twitter Con el 1 Porque InfoES Estaba cogido O sea yo me metí en Twitter Y InfoES estaba cogido Entonces yo puse Claro como yo Que era el InfoES Puse La I era un 1 Y luego N, F, O, S Y en Facebook Igual Era la misma historia Hasta que poco a poco Ya habas crecido tu marca Ya hablé yo con Twitter Y dije Oye que yo soy InfoES Y me dijeron Bueno pues Entonces me acuerdo Que la cuenta estaba De documentos de Suso La de InfoES normal Y me la Me la dieron a mi Y en Facebook Pasa lo mismo En Facebook también El 26 de mayo Ya hice el vídeo Que tiene más visitas De mi canal Que tiene unas 228 mil visitas Que es comparativa De Windows Phone 8.1 Con Android KitKat 4.4.2 Bueno que es una comparativa Realmente lo que hago Es que pongo los dos teléfonos Y voy abriendo aplicaciones Para ver como se abre Comparativa entre comillas Vale No sé que sea una comparativa Pero es un vídeo Que me gustó mucho Y es un vídeo Sube sencillo Sin efectos Sin tonterías Y me gustó muchísimo Y tiene pues esos 4.2 O sea Tiene 228 mil visitas Después de eso He subido Tops de juegos Tops de aplicaciones Siempre he subido El continuo de Windows Phone Luego hice un Versus Con Pro Android Que él vino a mi casa Y hicimos El AC de Android Y yo decía De Windows Phone Bueno Ahí está Quedo como quedo Bueno El vídeo Es un vídeo Que está bien Vale Le hicimos Y ya está No tiene más relevancia No es un vídeo Que sea Bueno Si que tiene una O sea no es que tenga relevancia Pero ahí me di cuenta De una cosa Tú puedes traer a tu canal El youtuber más grande del mundo Eso no te va a hacer Que tu vídeo Ni tu canal crezca con visitas O sea Si yo mañana traigo aquí al Rubius Y digo Un vídeo con el Rubius Ese vídeo no va a tener Las mil millones de visitas Ni ese vídeo va a tener Ni mi canal va a crecer Porque depende De Que lo hagáis bien Que digáis Vamos a compartirlos todo Vamos a Hacer una llamada a la acción Porque Si tu canal tiene 30 suscriptores Aunque esté el Rubius Va a tener 30 suscriptores Tiene que el Rubius O la otra persona Decir Oye Ir a este canal O sea No lo planteemos bien Porque tampoco teníamos Esa fan de Subir suscriptores Yo tenía ganas de grabar con él Y grabamos Y ya está El 25 de junio Hice el audio del 630 También con Nicole Y es un teléfono Que también me gustó bastante Era bastante Un teléfono que era bastante Bueno La cámara ya de Era de Leica No era Car6 Car6 la cámara era Car6 Car6 o Leica Ahora no recuerdo Pero Y las cámaras Lo que sí me di cuenta Es que la aplicación de cámara De Nokia Era muy buena Que era Nokia cámara Que luego todo el mundo La empieza a copiar Con el tema de la ISO Y todo eso Todo eso de El modo pro Eso ya estaba En el modo normal De todos los Nokia Lumia Me di cuenta Que la cámara era bastante buena Y que la aplicación de cámara También bastante buena Luego El 8 de junio Perdón De julio Ya subí la review Del Nokia Lumia 925 Que creo que fue Un teléfono Uno de los mejores Que he probado Super bonito De aluminio El 4,7 4,5 pulgas De pantalla Es un teléfono Que molaba Tú lo veías Y molaba Y otra cosa Que me gustaba Una cosa que me gustaba Es que iban como un tiro Funcionaba perfectamente El 4 de octubre Prove el Nokia Lumia 1020 Que era Que era un teléfono Que tenía 51 megapíxeles De cámara Una cámara gigantesca Tiene un grill especial Para ponerlo Para hacer cámara de fotos Y le hacían Unas fotos espectaculares Tiene un pedazo de sensor Que no veas Era una auténtica pasada Luego intentaron Limitar los teléfonos Como la Galaxy Cámara De Samsung Pero No funcionaban igual No O sea El sistema Estaba más fluido En Android Estaba más fluido Perdón Era mejor en Android Por las aplicaciones Todo ese rollo Pero El La fotografía Siempre ha sido Nokia Y el rey La fotografía La manejaba muy bien El tema de Nokia Cámara Cómo hacías Lo de los discos Que ibas cambiando Lo de los discos La ISO El contra La exposición El enfoque Esto de Efecto bokeh Eso ya lo tenía Nokia Tú cogías Y dices Enfocar este objeto Y lo demás desenfocado Se lo hay desenfocado Ahora Doble cámara Para efecto bokeh Yo a veces veo Una cosa como Curva 2 5D Efecto bokeh El modo pro de las cámaras Que eso ya lo tenía Nokia Estamos hablando del 2014 No sé O sea El efecto bokeh O sea perdona El efecto bokeh ya estaba en Nokia O sea O sea que yo me río Pasamos al 19 de enero En 2015 Ya hice la review Prácticamente del teléfono Que más he usado Durante todo este tiempo Que es el Nokia Lumia O80 Que ha sido mi teléfono personal Durante bastante Bastante tiempo Prácticamente un año Un teléfono que he utilizado Bastante Muy bonito Con su gigabyte Ya tenía un gigabyte de RAM Ya tenía su barco de aluminio Carga en alambrica Carga en alambrica O sea esto que Tiene que cargar en alambrica Que ya Nokia Tiene que cargar en alambrica O sea Lo ponías en una base Y tenía que cargar en alambrica Trato de enero de 2015 Pero es que antes En el 2014 También tenía sus teléfonos Con carga en alambrica O sea que una cosa Carga en alambrica Que ha sacado Ahora su casa ha sacado Sony ¿Qué me estás contando? Yo todo tenía Nokia Un montón de tiempo Entonces Como un poco absurdo 14 de febrero Pues hice una review Del Windows 10 Mobile La preview Porque estaba como Sacando como una preview Y si eras desarrollador Pues te dejaba instalártela Y yo lo hice Y un subido que gustó También bastante Pues ya tenías transferencias Tenías como Algunas cosas más interesantes Creo que sale también Cortana Estaba en inglés O sea pero Muy interesante De hecho Hice un trailer El día De 17 de febrero de 2015 Hice un trailer Para mi canal La cabecera Que era una El trailer era de Metro Era de Windows 4 Voy a poner un poquito aquí Para que lo veáis Hola que tal Bienvenidos a Infoes Tu canal de tecnología Donde daremos la vida más fácil Tenemos muchísimos vídeos Sobre reviews Tutoriales Radio Aplicaciones Y como veis Y como veis era todo Modo metro Modo bastante bien Volví otra vez a ir al Mobile World Congress Y el 17 de marzo En el Mobile World Congress De 2015 Pues hice Como una pequeña entrevista Con Creo que era con Javi Un chico de Microsoft De Nokia Del 640 Y 640XL Bueno ya no era Nokia Ya era Microsoft Era Microsoft Lumia 640 Y 640XL Una pequeña Review allí Que es un teléfono Que me gustó bastante Y el 3 de julio Estoy como pensando Volver a Android Veo que me faltan Alguna aplicación Snapchat Perius Code Hay aplicaciones Como que me faltan Que no están en Windows 4 Y que no hay artismo De que aparezcan Y digo Fuf Es que me Para lo normal Básico Instagram Twitter Facebook Whatsapp Telegram Spotify Para lo normal Del día a día Del 80% De las personas Funciona perfectamente Pero como ya quieres Escargarlo un poquito No es que yo quiero La aplicación Yo que se De la guardería De mi hijo Que tal De la ferretería No se cuanto De tal cosa Ya ahí Empezabas casi ahora En Windows 4 Ya en Windows 4 Decías Es que no está Snapchat Es que no está Periscode Como que fallaba Luego otra cosa Que hizo Windows 10 Tener como un proyecto Que tu puedes instalar Aplicaciones de Android En Windows Windows Perdón En Windows 10 Y yo instalaré Algunos juegos Algunas aplicaciones Que llevan bastante bien Y bastante fluida ¿Cuál es el problema? Que por ejemplo Periscode Tu te la instalabas Y no funcionaba ¿Por qué? Porque necesitaba Los servicios de Google Para entrar a la cámara Y claro Cuando quería entrar a la cámara Veía que la cámara Era un servicio de Google Era un servicio de Microsoft Entonces no dejaba acceso Pero por ejemplo A un juego Como el CastleClan O alguno de estos Funcionaban perfectamente O sea que Por el tema De servicios de Google Siempre ha habido Un problema Con el tema de YouTube Por ejemplo YouTube No tenías YouTube No tenías Creator Como se llama así El estudio Para contestar los mensajes Siempre te fallaba Un poquito ahí Hombre Siempre había aplicaciones De alternativas De hecho yo En el canal Subí un vídeo Con tres alternativas A YouTube Mejores que YouTube Realmente Porque tenían YouTube Tenías que cargarte El vídeo Podías escuchar La canción En el segundo plano En YouTube O sea Era muchísimo mejor Para mí Pero siempre tenías Que buscarte Como alternativas De hecho Instagram Estaba antes Insta Que era de O Insta O algo así Que era de Microsoft Bueno Era Tenía cosas Que no tenía La aplicación De Instagram Oficial Cosas Tú puedes hacer Cosas Que no puedes hacer La aplicación Oficial De Instagram Claro Luego Instagram Se puso las pilas Y sacó Todas las carencias Que tenía Pero Estaba muy bien Estamos en Pues eso Ahí estoy El 3 de julio Estoy diciendo Como que me regreso Android Porque me faltan Aplicaciones Como que A ver Que a lo mejor Que regreso Android Bueno Aunque yo Siempre probaba Cosas de Android Porque yo estaba Con Windows Phone Pero claro A mí me dejaban Telefono de Android Y yo los iba probando O sea Yo probaba el S5 El S6 El S7 O sea Yo iba probando Telefono de Android Luego Cambié El Nokia 530 Por el S735 Y estuve Pasando tiempo Con él De hecho Ahora lo tiene Mi hija Y le probé Perfectamente Porque ya Lo que digo Whatsapp Instagram Y eso Le va perfectamente Y dice que es un teléfono Muy bueno Que le gusta mucho La cámara Y es compacto Tiene 4,7 pulgas De pantalla Con su carga Alámbrica Con la 5D O sea Muy bien Vale Luego El 27 de julio Hace la review De un teléfono Que me recuerdo Que dije Este es un teléfono Que no es Nokia Y que no tiene Windows Phone Claro Era Microsoft Lumia No era Nokia Y no tenía Windows Phone Tenía Windows 10 Mobile Y es un teléfono Que es un móvil Una review Que me salió bastante bien Tiene 106.000 visitas Un review Que gustó bastante O sea Que estuve bastante contento Luego claro Luego en todo eso Hubo un proceso Porque yo ya luego No subí nada O sea Así Así como de Windows Hasta el 14 de diciembre De 2016 Que hice Una pequeña Una pequeña colaboración Con WinFone Cloud Con los de WinFone Cloud Lo hicimos en un evento Que hicimos aquí en Madrid Hice una parte en mi canal Y otra parte en su canal Y salió bastante Bastante bien Que hasta aquí De gama está bien Que se mete por ahí Entre medias Para hablar de Windows Un poquito Y Y está bastante bien Pero yo en términos Si que subí alguna cosa De Windows De Windows Phone De alguna aplicación Siempre menos contenido Que el que yo quería Pero Claro Me limité mucho Porque por ejemplo Yo quería probar El HTC One M8 One M8 Si One 8 O algo así Vale Que salió con una versión Con Windows Phone Para Estados Unidos Yo sé que lo quería probar Pero hablé con Microsoft aquí Y no lo trajeron Hablé con el HTC Y tampoco lo tenían En España Entonces Me quedó un poquito Como diciendo Claro Me era complicado Subir contenido Podía subir Todo de aplicaciones Y todo de juegos Pero Son cosas que no me gustan Mucho Me gusta más En analizar cosas Entonces ahí me veía un poco Como dispuesto A ver ¿Por qué os cuento este rollo? Porque ayer hubo una El que se haya quedado Aquí hasta el vídeo El que se haya cortado el vídeo Pues ya Se habrá cortado Pero el que haya llegado Hasta aquí del vídeo Pues ayer presentaron Una Google Con historias Con cosas para desarrolladores Y estudiantes Y tal Y no hablaron nada De Windows 10 Mobile No hablaron nada Es más Las demos que hacían Con un teléfono Para aplicaciones Que tenían ¿Vale? Que hacían con un iPhone O con un Samsung Galaxy S8 O sea Quiere decir que Ha muerto Como sistema operativo Ha muerto Ahora me diréis ¿Quiere decir que no vas a subir Más contenido de Windows A tu canal? Pues no O sea Voy a seguir subiendo Más contenido de Windows De hecho He traído el PS4 No quiero y voy a empezar A traer cosas de ordenadores Porque como sabéis Que yo soy informático Voy a seguir cosas de ordenadores Porque son una cosa Que me gusta Entonces Ahí está Windows 10 O sea Ahí está Windows En el escritorio Y tiene funcionalidades ¿Vale? Pero como móvil ¿Me compro un móvil Con Windows 10 Ahora mismo O sea Con Windows 10 Mobile Ahora mismo ¿Vale la pena? Pues depende A ver Yo Siempre digo esto Tú no tienes un teléfono Y tienes que comprar Un teléfono Con Windows 10 Mobile Yo me cojo Una hoja de un papel Y digo ¿Qué aplicaciones Me suelo instalar? Instagram Twitter Facebook Eh WhatsApp Tal 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 Las miras Están en Windows 10 Mobile Pues perfecto A instalártelas Y ya está Te las instalas Y sin ningún problema Otra cosa es que tú digas Es que yo utilizo Periscode Es que yo utilizo Snapchat O sea ¿Qué quiere decir esto? Que se van a instalar Más aplicaciones Se van a Los desarrolladores Van a sacar más aplicaciones Para Windows 10 Mobile No lo creo No lo creo Claro Lo que sí van a sacar Aplicaciones para Windows 10 De escritorio O sea Que es universal ¿Qué quiere decir esto? Que No sé cuándo Porque eso es Microsoft No sabemos cuándo Pero puede ser que mañana Diga Microsoft Nueva versión de Windows 10 Mobile Y como es universal Cojo todas las aplicaciones De escritorio Y las meto En un teléfono Que es lo de la Supuesta Surface Phone Que es Un Windows 10 de escritorio Corriendo en un móvil Adaptado Claro No es Fotoshoade Adaptado Claro Ya han dicho Que necesita mucho trote O sea 4 GB de RAM No se han atragado 635 821 O sea Pepino de teléfonos Pero Podemos venir En una versión móvil Donde tengamos Todo O sea Todas las aplicaciones Que queramos Porque claro Entonces Es que estudio Yo que sé Esta de podcast Spreaker No está Studio Spreaker Studio Para Windows 10 Mobile Si pero está Para Windows 10 Escritorio Entonces te valdría Para ese teléfono Entonces no Que se sabe O sea Yo a la gente Que tiene Windows 10 Mobile Y le funciona bien Le diría No cambies Claro ¿Van a sacar A actualizaciones Para Windows 10 Mobile? No lo creo O sea Por lo que se vio ayer No lo creo No creo que Que le dé más pie a eso Tampoco quieren zanjar El proyecto Es decir Ha muerto No hablan de él Y como que se quede En el olvido Es una pena Es una pena Porque a mí Es un sistema Que me gustó muchísimo Que me gusta A día de hoy Y eso es el sistema Que más cómodo me siento Lo que pasa Que tiene sus carencias Es Bueno Al principio Es que ni se hablaban Entre las aplicaciones Tú quieres compartir Y como que no se hablaban Entonces no podías compartir Tú dejais una foto Y compartís Dejaba por compartir En Whatsapp Y en Twitter Ejemplo Y no te dejaba en Instagram Ni en varias cosas Porque no se hablaban entre ellas Eso ya todo ha cambiado ¿Vale? Bueno, también pasó con iOS Que era un cachondeo Antes iOS ¿No? Pero bueno Es un sistema Que a mí me ha funcionado Bastante bien Yo creo que Windows TV Mobile Ya no era tan fluido Como Windows Phone 8.1 Porque necesitaba más recursos Fallaba un poquito más Pero bueno Ah, me he quedado una cosa En el 4 de febrero de 2016 Sobre la review Del Nokia Lumia 950 Que hicimos un sorteo Que Fíjate lo que fue ese sorteo A ver Yo hice la review De ese terminal ¿Vale? Y luego un colega que yo tengo Él me dijo Yo quiero apoyar tu canal Con tu contenido Elige lo que quieras Y lo sorteamos Y digo ¿Pero cuánto? Pues esto Lo que tú quieras Y yo dije Pues el Nokia Lumia El Microsoft Lumia 950 Que costó 800 y pico Yo no me acuerdo El sorteo lo ganó creo En Perú Alguien de Perú Pero lo ganó ¿Vale? Se le hizo el empí Y todo el desarrollo Fue un coste Y luego el sorteo Tampoco fue tan bien Hubo que repetirlo Bueno, esto ya Pero bueno Eso es lo de menos Pero La verdad es que Lo que os quería comentar Con todo ese rollo Yo soy en mi proceso Con Windows 10 Mobile En mi día a día En mi canal de YouTube Aquí en Info es ¿Voy a dejar de subir Continuado de Windows 10? No Voy a subir Continuado de Windows 10 Mobile O sea De Windows 10 En tema de escritorio Cosas de escritorio Aplicaciones Alguna cosa de escritorio Va a seguir subiendo Contenuado de este tipo En mi canal Con análisis de portátil Vienen cosas de Vienen Lenovo Vienen ordenadores Vienen portátiles Y pueden hacer Esos tipos de análisis Con Windows 10 ¿Vale? Pero de móvil A no ser que saquen El Surface Phone O alguna cosa de estas Pues Lamentablemente No voy a poder subir Más contenido De este De este De este Tipo en el canal Antes de salir en el canal Si te has quedado hasta aquí Si has visto el video hasta aquí Que ya no sé Llevaro 20 minutos Te quiero decir Que estamos en el sorteo De esta Un segundito De esta fantástica tablet Esta tablet De Nel System La Pro 3 De Nel System Se termina el martes El sorteo Os dejo por aquí Una etiqueta Para que entréis en el sorteo Se termina el martes Bueno Solo quiero decir eso Que estamos en el sorteo De esta Tablet de Nel System Bueno Si estás viendo este video Dentro de un año Pues el sorteo ya se habrá terminado Pero si no estás viendo Hoy día 12 de febrero Perdón 12 de mayo Que creo que es hoy Pues entonces Estás dentro del sorteo Bueno Siento por la paliza Que es la charla Que os he metido Pero quería hablar Sobre el tema De Windows Phone 10 De Windows 10 Mobile Si os ha gustado el video Sabéis Tenlo en me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego